Hola chicos, soy Dani, estoy estudiando Business y Marketing con un minor en Entrepreneurship en West Virginia a la vez que juego en el equipo de soccer de la universidad. La verdad es que lo recomiendo a todos. Es una experiencia única, conoces gente de todo el mundo. En cuanto a clase, la verdad es que los profesores solamente ponen facilidades. Si estás de viaje con el equipo o te cuesta un poco por el idioma, siempre van a estar encima ayudándote porque ellos quieren aprobar tanto como tú. Y en el deporte la verdad es que es más competitivo de lo que yo pensaba cuando llegué y yo creo que es algo que nos pasa a todos. Hay mucho, mucho nivel, gente internacional de todas partes del mundo que también parece a lo mejor lo mejor de esta experiencia.